Quiero que no lo quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes, y abrarte sin primero pensar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras la balonera y no estar, cuando lleguen los humanos a amarte Mira la cara a la vida pasar, cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, que serás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Que quieras lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida que ahora está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras la balonera y no estar, cuando lleguen los humanos a amarte Mira la cara a la vida pasar, cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, que serás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que no puedes decir, que no puedes contar, que sabes que ese amor me ataca Dígame que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad, que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras la balonera y no estar, cuando lleguen los humanos a amarte Mira la cara a la vida pasar, cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, que serás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Dime que no puedes decir, que no puedes contar, que sabes que ese amor me ataca Dime que no voy a esperar, que no voy a encontrar, que mi amor es verdad Dime que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dime que me quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba En mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras la balonera y no estar, cuando lleguen los humanos a amarte Mira la cara a la vida pasar, cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, que serás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras la balonera y no estar Cuando lleguen los humanos a amarte, mira la cara a la vida pasar Cuando lleguen los humanos a amarte, cuando tengas atención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, que serás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Ah, oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah mira, oye, encontré parándome el culo chacquita te alcanzó, güey ay, voy a treparme, oye, quiero que soy chiquita sin ella me voy así, echadita ¡Echadita, güey! Oye, mis Anilay filmas bien chévere, ¿ya? 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 Amor, ha dado este amor Es importante, es urgente Amor, es un deseo en mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Miren lo que has hecho, que he caído preso Y es un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la vengo Miren lo que has hecho, que he caído preso Miren lo que has hecho, que he caído preso Miren lo que has hecho, que he caído preso Y la libertad te juro, no la quiero Estoy contigo, déjame atado a este amor A todo este amor